Muchas gracias, presidente. Yo quiero centrar mi discusión como parte y aportar al debate de la Asamblea Nacional, que esperemos que nos liberemos de todo prejuicio político, porque aquí hay un prejuicio al Estado de casi mil millones de dólares. Señor, al equipo técnico, por favor, me ponga el primer video. Gracias. Gracias. Nosotros no hemos cometido errores. Yo soy delegada del presidente. Es mi criterio particular de que la intención que se tuvo desde un principio, al menos desde que yo he estado, es que no se pueda cobrar. Nosotros no hemos cometido errores. Si se han cometido tantos errores y tantas cosas, yo no podría decir, y a mí no me consta, porque yo no he revisado eso. Nosotros no hemos cometido errores. Nosotros no hemos cometido errores. ¿Considera que hay prejuicios? Pero por supuesto que... Hay informes internos de todos los prejuicios causados, porque fue un organo de control durante 10 años. Es más, cuando dictaron los informes de que no había regularidades, tampoco se les llamó la atención. Que la mayoría de los excesistas fueron administradores. Yo soy delegada del presidente. El prejuicio ha existido, eso es obvio. Gracias. Nosotros no hemos cometido errores. Es tan grande el hueco y las pérdidas, que creo que será muy difícil que el Estado pueda recuperar tan ingente perjuicio. El tema de fondo aquí no es un chivo espiotorio, Gloria Sabando. De hecho hay responsabilidad. Pero quiero señalar que la instancia superior es la Junta Bancaria. Junta Bancaria que está compuesto por dos delegados del presidente, los cuales acudieron a la comisión. Que está compuesto además por un miembro, en este caso, del Banco Central. Gloria Sabando fue elegido por muchos de ustedes constituyentes de Alianza País y también convenia del presidente. Y entre los cuatro se elige el quinto representante. Ese es el tema de fondo. No una persona que viene acá y dice, ella es la que cumplió y cumplió todas las dos. Por supuesto que incumplió. Y voy a demostrarlo. En el artículo 175, no es cierto, numeral A, claramente determina las funciones de la Junta Bancaria. Que está pronunciarse sobre los temas de las entidades de liquidación. Y sobre todo también remover a los funcionarios. Y por eso quiero señalar el artículo 175, numeral B, de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero. La Junta Bancaria debe resolver los casos no consultados por la ley. Es decir, yo apelo a que la Junta Bancaria, no es pues que ahora, como dice Alexis Mera, recién en mayo se dio cuenta de que no estaban cobrando. Cuatro años tiene este gobierno. Así es que citemos las cosas donde están. ¿Quién nombró a la superintendenta? Es cierto, es responsable. Hay casi mil millones de dólares que no se va a cobrar. Pero ahí reportaban dos delegados de la Junta Bancaria. ¿Por qué no tomaron acciones hace dos años, un año, cuando se enteraron que los liquidadores no están cobrando, no están haciendo las cosas como deben ser? Y muchos dirán aquí, como dijo la Junta Bancaria, nos enteramos, no nos quieren dar los informes los liquidadores. La superintendenta no nos ha hecho caso. ¡Ah, qué bonito! ¿Y para qué están? ¿Para qué están? El presidente de la República, con toda la razón, hace cuatro años nos dijo, voy a cobrar a los banqueros corruptos. ¡De acuerdo! El pueblo ecuatoriano estamos esperando eso. Y ahora, sólo la señora Sabando es la responsable. ¿Y qué pasa con esos delegados del presidente a la Junta Bancaria? ¿Qué pasa? La ley claramente lo determina en el artículo 35, en concordancia con el 128, numeral C y D de la Ley General de Instituciones Financieras. La Junta Bancaria debió dejar sin efecto el nombramiento o decidir la remoción inmediata en cualquier tiempo de los directivos, administradores, funcionarios o empleados, de las 32 instituciones del sistema financiero, que manipularon, según se ha dicho aquí, este informe. Y eso no hicieron esos señores. No es cuestión de aquí venir a decir, yo le dije, quise hacer, recién me enteré, como dice el señor Mera, en mayo del 2010. ¡Ay, yo acaso tengo que estar enterado de todo! Le dije al señor Mera, esa es promesa de campaña de su presidente, debió desde el primer año tomar en cuenta de sus delegados a la Junta Bancaria. Y no, ahora la señora Mazún es premiada con una superintendencia de compañías. O sea, aquí está en juego, no es problema político, no se trata de oposición, se trata de mil millones de dólares que quieren llevarse la plata, quieren decir entre leguleyadas que el uno el procurador, que el otro la superintendente, que el otro la Junta Bancaria, que el otro el liquidador, que el otro jefe de liquidadores, que el intendente nacional jurídico. ¡Por Dios, se están robando la plata! Y hoy les apelo a la conciencia de Alianza País, ¡sáquenlo revolucionario! Desmintamos al país y digamos, no es responsable sólo la señora, aquí hay responsables más altos todavía. No nos vagamos en un discurso político y llamo la atención también a la oposición. Se están robando la plata por Dios. Ahí necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos vivienda. Son mil millones de dólares. No se trata aquí de que estamos defendiendo o en contra de un gobierno. Si el presidente quiere corregir o ustedes quieren corregir, hoy corrijamos. Por decencia, por dignidad, no por cuestiones políticas. No vayamos en un vano debate, estoy argumentando. Por lo tanto, hay argumento y quiero hacer esta moción. Pero antes quiero poner un video. Esto estaba incluido en la comisión, en la subcomisión que nombramos. Y voy a pedir que por favor pasen el segundo video. Muchas gracias, el equipo técnico. El procedimiento acordado fue nombrar una subcomisión de acuerdo al artículo 7, número 9 del reglamento, integrada por la compañera vicepresidenta Betty Amores, Ramiro Terán, Marco Murillo y César Rodríguez, y quien la preside, Silvia Salgado. ¿Esto es el contenido de este informe? El informe de la subcomisión está suscrito por las asambleístas Silvia Salgado, Betty Amores, César Rodríguez, Marco Murillo y Ramiro Terán. Resuelve. 1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la realización del juicio político en contra de la ingeniera Gloria Sabando, ex superintendenta de Bancos y Seguros. 5. Demandar la intervención inmediata y urgente de la Contraloría General del Estado, para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, realice los exámenes especiales a los procesos de saneamiento y liquidación forzosa de las instituciones del sistema financiero, cuya existencia jurídica se extinguió por efecto de la culminación del proceso liquidatorio dispuesto por la superintendencia de bancos, determinando los grados de responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal de liquidadores, directores de las instituciones financieras de liquidación, intendentes nacionales jurídicos, miembros de la Junta Bancaria y ex superintendentes de bancos y seguros y demás funcionarios que intervinieron en el proceso de liquidación. Ese documento no es el que yo suscribí y acordé en la comisión. Me parece que deberíamos en este rato hacer un receso de cinco minutos y que la Secretaría arregle ese problema, porque si no vamos a tener aquí un conflicto. Yo sí señalo a la asambleísta Rodríguez que el que firmamos a lo mejor es del punto cinco, donde justamente se quiere plantear la vinculación colectiva, en este caso, a otros responsables. La banca cerrada, señora presidenta, yo acabo de, acabamos de conversar, dialogar y decir que ahí no es la única responsable, simplemente la superintendenta. La Junta Bancaria tiene que ser responsable, como está en la resolución, y lo hemos firmado, eso está firmado. Señora presidenta, son siete votos, perdón, seis votos a favor, cinco votos. Se declara el receso máximo de diez minutos. Es un problema de logística que hemos tenido en este rato, que determina la demora de casi una hora en el tema. Envío una carta diciendo que es un error de tipeo. Asambleísta Marco Murillo. Señora presidenta, colegas asambleístas, yo voy a votar a favor, porque quiero que recuperen la plata del Estado ecuatoriano, los ladrones, aunque compañero Rodríguez, tendrá que dar la palabra en el pleno, porque usted ha sacado a los que son corresponsables. La Junta Bancaria, funcionarios y todos los responsables. Aquí no es solamente de la superintendenta, no es cuestión de ponerle a una persona, ahí hay encubridores, abogados, gente, vinculados, toda esa gente. Por eso voto a favor. Terminó su tiempo. Muchas gracias. Solamente concluyo planteando la moción, señor presidente. Termina su tiempo. Aquí están los dos informes firmados por la subcomisión y uno que se aprobó, donde solamente se sacó a los vinculados, la Junta Bancaria, que está firmado por el asambleísta Rodríguez, se los ha pasado. Yo he planteado, señor presidente, en el órgano regular, como debe ser, en un debate, en una asamblea de altura, una moción previa, una moción para que el pleno, nuevamente, hoy no sea problema de tipeo, sino es un problema de dignidad. Además, en las recomendaciones que la asambleísta Panchan ha hecho, se vincule a toda la gente que es causante de este perjuicio al Estado. Muchas gracias, presidente, por la palabra. Gracias. 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 Gracias.